Necesitamos que todos nuestros dirigentes, nos incluimos ahí, tengamos gestos de grandeza, de humildad y de construcción. Gestos que impliquen dejar de lado, a veces, egoísmos o apetencias personales y pensar que primero está la patria. Porque esta hora, esta hora tan crucial que vivimos como dirigentes sindicales y como argentinos, no se exige tanto que tengamos posicionamientos parciales de la interna, de una interna, de un movimiento o de una línea sindical. Yo creo que esta hora nos exige, sobre todo, que nos comportemos como patriotas. Y comportarnos como patriotas significa poner el bien de la patria y del pueblo trabajador por encima de las otras cuestiones. Desde luego que hay diferencias, desde luego que hay proyectos diversos y a veces hasta antagónicos. Pero esos proyectos diversos y antagónicos tienen que subordinarse al bien común y el bien común en este caso es el bien común de los trabajadores y de sus organizaciones. Y por lo tanto, con ese ánimo, con esa disposición a una unidad profunda, a una unidad para la acción, no solo una unidad de diagnóstico, es que caminamos sabiendo que no es un acto, que es un proceso y que en ese proceso nosotros aportamos un ladrillito humilde, pero un ladrillo al fin, a esa construcción.